¡Tenía que hacer este episodio ya! Lo tenía planeado desde hace tiempo, pero hace algunos días me di cuenta que era urgente que lo hiciera. En especial con críticas de amigos cercanos que yo daba por hecho que sabían que era Inspector Geek. Es como si llevara 3 años en este canal de Inspector Geek sin que la gente conozca de qué se trata esto. Y a pesar de que lo he explicado en varios videos en algunas partes, todo está revuelto de manera que no cualquiera puede entender lo que es esto. Aunque claro, hay gente que lo ha entendido a la perfección. Y a todos ellos se los agradezco infinitamente. Ya sea que les guste o no les guste, han mostrado su opinión de forma respetuosa. A todos ellos les mando un abrazo de mi parte. Aún así vamos a explicar para quienes el mensaje no ha llegado del todo claro. Así que ahí les va, de una forma rápida. ¿Qué es Inspector Geek? Este es un canal donde yo, el Inspector Geek, les doy mi opinión de cualquier cosa que me guste o no me guste. Eso es todo. Creí que era obvio y suficiente, pero cada vez se pone más complicado de explicar. Y el mensaje se vuelve más confuso. Así que ahora voy a decirles todo lo que no soy. Número 1. No soy objetivo. Es el comentario más frecuente de mi canal. Y sí, es cierto. No soy objetivo. Pero el punto es que nunca he querido serlo. De hecho, no valoro la objetividad. Para mí la objetividad es perder el tiempo a la hora de hablar de medios de entretenimiento. Cada persona tiene una opinión válida. Y no hay forma real de ser objetivo más que vivir la vida de otra persona. Lo cual no se puede. Hay temas en los que pienso que es importante ser objetivos. Como en la política. Pero al menos en este canal, para mí la objetividad no es importante. Y ya que estamos en esto, aprovecho para decirte todo lo parecido a la objetividad que se me ocurre y que tampoco me interesa. Como el sentido común, lógica, crítica analítica, opinión válida, verdad absoluta, la verdad. Al diablo con todo eso. Es mi opinión. Mi opinión. No tengo razón en nada. Así es. Al igual que la objetividad, no me interesa tener la razón. Para mí todas las personas tienen la razón, incluso yo mismo. Por lo consiguiente, nadie la tiene. Número 3. No represento a nada ni a nadie. Sea de lo que sea que hable, yo no represento a ninguna comunidad. Solo a mí mismo. Si un día hablo de la industria de videojuegos, no estoy hablando como representante de la industria, sino como un simple desarrollador que da su opinión al respecto. Si un día hablo de ponis, no soy defensor de los derechos de los caballos pequeños. Si un día hablo de videojuegos, no represento a los gamers. Solo soy yo, inspector geek, diciendo lo que opino y ya. Número 4. No soy atinado al 100%. En cuanto se trata de datos, no siempre estoy actualizado al 100% con la información necesaria, o muchas veces se me filtra información falsa o sin confirmar. Dado a las prisas principalmente, por lo que me disculpo de manera prematura. Recuerden que inspector geek hasta el día de hoy no es mi trabajo. Es algo que hago de manera amigable más que nada, y con prisas. Sin embargo, siempre he creído que la opinión de una persona es importante sin depender el grado de conocimiento que tenga de un tema. Para mí es tan importante lo que opina una persona que por primera vez jugó Metal Gear a una persona que lleva 25 años pegado de la saga. Número 5. Sobrevalorado o infravalorado no son relevantes para mí. Estos términos tienen relevancia si estuviéramos hablando de algo de valor cuantitativo como el dinero. Pero en algo tan ambiguo como la industria del entretenimiento, la palabra no tiene significado alguno para mí. En resumen, nada, absolutamente nada para mí es infravalorado ni sobrevalorado en la industria del entretenimiento. Así que por favor tengan eso en mente, ya que parece ser la palabra favorita de mucha gente. Número 6. No soy guía de nadie, solo soy una persona dando mi opinión. Tú mismo tienes la responsabilidad de tomar lo que te sirva de estos videos y desechar lo que no te sirva, al mismo tiempo que eres libre para expander en el tema. Número 7. No soy experto en nada. Me distraigo fácilmente en muchos temas, por lo cual difícilmente me podría llamar experto de algo en particular. Número 8. No tengo rivales. Para mí todos podemos construir algo mejor. No me gusta dividir, me gusta unir fuerzas. Gente que hace videos con opiniones totalmente opuestas a la mía, cooperan a la causa de la libre expresión. Y los veo como amigos, no como enemigos. Número 9. No intento lavarte el cerebro. Toda información que ves aquí, solo es un pequeño mundo de una pequeña persona. No quiero ni cambiar tu opinión ni confrontarla. Solo que veas una opinión más allá de la tuya. Número 10. No estoy en contra de nadie. Si una persona opina totalmente distinto a mí, su opinión es bienvenida, aunque yo no la comparta. Número 11. No demerito tu opinión. En este canal hablo extensamente de lo que me gusta. Si tú odias lo que me gusta, estás en todo tu derecho de odiarlo. Todas tus razones son válidas. Número 12. Mi opinión puede cambiar, destruirse o expanderse en cualquier momento. Así es, puede que el año que viene no piense igual a este año. Porque así es la vida. Todo el tiempo aprendemos nuevas cosas y nuestra opinión se expande o se transforma. Soy una persona que le gusta evolucionar en sus ideas y cambiar todo el tiempo. Eso sería quien no soy. Si estás en contra de cualquier punto, lo siento mucho amigo, no tengo intenciones de debatirlas. Bueno, ahora sí, esto es lo que traigo a la mesa con Inspector Geek. Número 1. Dar una opinión o un punto de vista de lo que sea. Me gusta opinar, nada más que en lugar de hacerlo en foros o blogs, lo hago en video. Es todo. Número 2. Respeto tu opinión. Inclusive si piensas que Inspector Geek es lo peor que hay en internet, lo respeto y agradezco el tiempo invertido. Igual a los fanáticos que siempre están pendientes, les agradezco enormemente su apoyo. Número 3. Odio discutir. No me gusta entrar en pláticas de lo que estoy y no estoy de acuerdo, al menos que de plano sean importantes, como alguna injusticia social. Esto sí es algo que afecta la vida de muchas personas y que requiere de unión. Discutir eternamente sobre lo que es mejor o peor para la industria del entretenimiento, para mí es tiempo perdido. Número 4. Valoro más la opinión personal en las personas que su conocimiento. Número 5. Odio agredir. Salvo en rarísimas ocasiones o por cuestiones de comedia, no me vas a ver agrediendo a un grupo de personas. Simplemente me gusta que cada quien haga de su vida lo que quiera. Número 6. Uso mis propias reglas para catalogar las cosas. Me encontrarás diciendo que algo me encanta, que es genial, que es lo máximo o es lo mejor del mundo en innumerables ocasiones. Y con innumerables casos, porque no tengo una caja distinta en la mente para cada cosa, todo va donde mismo conmigo. Vivo en un mundo donde puedo decir que mil cosas son geniales, lo mejor, lo máximo, al mismo tiempo, sin ocasionar conflicto en mi mente. Para mí estas palabras solo son potenciadores de lo mucho que me gusta algo. Número 7. Me enfoco más en lo que me gusta que en lo que no me gusta. Sinceramente creo que todo el mundo le puede gustar u odiar algo independientemente de su calidad o propósito. Así somos los humanos, así son nuestros gustos. Últimamente en internet hay un vicio por decir todo lo que odias de algo. Una crítica negativa ayuda tanto como una positiva. Y como no me interesa dar críticas negativas u objetivas, verán en su mayoría críticas positivas. ¿Por qué? Porque así soy yo. Me gusta ver todo lo que hace bien una cosa y describirlo. Lo hago desde que era muy joven y no se me quita la costumbre. Me gustan tanto los videojuegos, las caricaturas, el cine y tantas cosas a tal grado de que parte de lo que más disfruto es ver los aciertos que cometen o por qué le puede gustar a más gente. Y me gusta compartir eso. Número 8. Aunque no lo crean, soy muy selectivo. Bien parece que todo lo que veo me gusta, pero no es verdad. Más bien me conozco tan bien a mí mismo que sé cuando algo me va a gustar y le pongo toda mi atención. Rara vez algo me decepciona porque me conozco increíblemente bien y selecciono muy bien lo que voy a experimentar. Antes de experimentar algo, investigo de fondo su historia, su estilo, la propuesta, las posibles cosas que no me gustan, etc. Es como si viera una jaula llena de cachorros y eligiera al mejor. Así soy con todo, videojuegos, películas, anime, etc. Solo de muy niño veía lo que sea, pero ese tiempo quedó en el pasado. De hecho, no tolero ver algo que no me gusta por mucho tiempo. La verdad no entiendo cómo hay gente que ve series completas que no le gustan. Yo con simples dos o tres capítulos de una serie ya puedo darme cuenta si me va a gustar o no, y evito verla en caso de que no me guste. Y aún así, si llego a toparme con algo que no me guste, en mi mente digo, bueno, entiendo a quién sí le puede gustar esto, a pesar de que a mí no me haya gustado. Veo más provecho en eso que ponerme con una actitud de, mierda, todo es mierda, esto es una mierda, nadie lo vea, es mierda, todo es mierda. Odio la mierda que estás viendo, esto es una mierda, esto es una mierda también, todo es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Número 9. No me tomo en serio a mí mismo, soy un idiota igual que cualquier otro. Número 10. Tengo muchas opiniones sobre una sola cosa, esto lo he tenido desde niño. Usualmente tengo más de tres opiniones sobre un mismo tema u objeto, incluso opiniones que se contradicen y no tengo conflicto con ello. He notado que la mayoría de la gente suele tener solo una y aferrarse a ella, pero yo por lo usual veo las cosas desde muchos ángulos distintos, y me formulo muchas opiniones sobre el mismo objeto. Lo interesante es ver qué opinión es la que publico en video. Usualmente es la más positiva, o la más ligada a mis sentimientos. Creo que es la principal razón por la que entiendo la perspectiva de mucha gente que no le gusta o sí le gusta algo, porque al menos una de mis tantas opiniones coincide con ellos. No sé qué tan normal sea eso, pero así funciona mi mente, y me encanta ser así. Lo único difícil es lidiar con gente que no lo entiende. Número 11. Tengo una obsesión en saber el por qué me gustan las cosas que me gustan. Recuerdo que de niño todo el tiempo le tenía esta pregunta a mi madre. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué mamá? La tenía enfadada, pero siempre fui muy curioso. Como dijera Neil deGreece, todos nacemos con actitud científica, solo que nos educan a callarla. Y en mi caso en particular me encanta conocerme a mí mismo. Me gusta y tengo una obsesión en darle respuesta al por qué me gustan las cosas que experimento, al grado de que de manera instantánea te puedo dar una descripción detallada del por qué me gusta lo que sea. Desde el por qué me encantan las caricaturas que veo o los juegos que juego, hasta el por qué me encantan las tortillas y por qué no me gusta la piña. Y comparto todo esto en Inspector Geek, no porque sea importante para el mundo, sino porque es importante para mí. Me gusta y se me antoja hacerlo. Número 12. Soy una persona creativa. Y como tal, aprecio la creatividad de la gente y todos los procesos que eso implica. Las cosas son mucho más difíciles de hacer de lo que piensan. Y todo tiene su valor. Es por eso que admiro más el valor de las cosas que su resultado. Número 13. Si te recomiendo algo, es porque me gusta, no porque está bueno. Así es, no estoy aquí para venderte productos. Tú le pones el valor a lo que inviertes tiempo o dinero. Los propietarios de lo que critico no me pagan por hacerlo. Solo te digo lo que me gusta y te lo recomiendo en base a mis gustos. No a críticas objetivas. Las cuales entre más comentarios veo en mi canal pidiéndolas, más las odio cada día. Número 14. Y la más importante, no tomes esto tan en serio. Inspector Geek básicamente es como si estuviera platicando con un amigo sobre las cosas que opino y me gustan. Solo que en lugar de hacerlo directamente con un amigo, lo hago en una cámara para miles de personas. No tomes mi opinión tan en serio al punto de que te sientas mal si no opinas igual que yo. O que pienses que lo que digo es una ley. No. Recuerda que lo que hay en tu cerebro es exactamente igual de importante que lo que yo opino. Y en mi mente, todo lo que tú piensas es exactamente igual de importante que todo lo que yo digo en mis videos. Uff, eso se sintió como hacer un disclaimer con un abogado. Ya veo por qué son tan importantes. No creí tan necesario hacer esto, pero me impactó la cantidad de gente que no lo veía de esta forma. Bueno, ese soy yo. Explicar más sería meterme en ideologías que al menos no me interesan para este video. Pero estás en todo tu derecho de no estar de acuerdo con la mayoría de lo que se ha dicho aquí. O nada incluso. Pero eso es Inspector Geek en resumen. Estúpido, odioso, buena onda, habilidoso, el peor, el mejor, una mierda, una genialidad, una escoria humana, una buena persona. O el adjetivo que quieras darme no me incomoda ni emociona. De momento no pienso cambiar nada de esto porque me gusta como soy. Y espero seguir a mi ritmo, conociéndome siempre mejor y expandirme como el humano que deseo y elijo ser. Los que se embarquen en esta aventura son bienvenidos. Si siguen en el canal, espero que se pasen un buen rato. Un saludo a todos y nos vemos para la próxima. ¡Gracias!